Mandar un saludo con gusto, nada menos a Wilson Menado de Transball, Ejército Diviente Doctor, Paranoida, Michuncho y el Jarocho. Vamos con una cumbia, el tiempo se nos acaba, y esto se llama cumbia lastimera. Cumbia cumbia mera, cumbia cumbia mera, gemelos fantásticos, Cumbia cumbia mera, cumbia cumbia mera, cantame a ti, que mi alma esta llena cumbia de pena, Por verte llorar así, por la noche siento tu llanto cumbia de mis amores, Y es como un lamento, son quejas de mil dolores, a veces presiento que va perdiendo la vida, Cumbia, cumbia querida, de mi bella tierra, cumbia, cumbia lastimera, Tu llanto me roba la vida entera, Jumbia, cuando va a llorar, Yo siento que mi alma se va desgarrando No, no quiero que sufras así Porque si tú mueres, muere la alegría Mi día querida, mi país La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Venga al piano! ¡Venga al piano! ¡Vamos allá! Cumbia, cumbia lastimera Tu llanto me rompa mi esquema Un día cuando voy a llorar Yo siento que mi alma por ti se va desgarrando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!